Ya, estamos todos con el cuaderno de ciencias naturales. Ahora vamos a hacer, pero ahora ya este margen no queremos, ya hemos hecho cuadros, ya hemos hecho, ahora vamos a hacer un margen sencillito para no demorarlo, ¿no es cierto? Entonces, escucharame lo que vamos a hacer, pondrá mucha atención, mirá, me voy a dar la ideita, esta es su hojita, ¿no es cierto? Esta es su hojita, ya, esta es su hojita y dice, ay, la proje dice que ya no vamos a hacer, no. Sí, dibujamos el planeta. Escuche, en la partecita de abajo, 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 usted le va a hacer un césped. ¿Un césped? Un césped, sí, y le va a dibujar dejando espacio acá arriba. ¿De abajo, profe? Un árbol. Acá, en la partecita, tiene usted, abajo, o bien, acá arriba vamos a poner contenidos programados. Como de plantas, profe. El de estudios sociales, profe. El de ciencias naturales. Usamos marcadores o pintura. Como usted guste, ¿ya? Mire, le vuelvo a repetir otra vez. Espérenme un gatito. Vamos a imaginar que esta es su hojita del cuaderno. ¿Sí o no? Es cuadros, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, es a cuadros. Sí, profe, es cuadros. Gracias, mija. Espéreme que no me quiere coger esta cosa. Ya, entonces, me imagino yo, digo, este es el hojita de mis niños. En la parte de abajito, vamos a hacer como un paisaje. Porque el contenido programático. No haga nada todavía usted, por favor. Acá arribita. Estoy bueno. Espere, no haga, le voy a explicar. Haga. Imagín, también hay que hacer, ¿verdad? Ah, sí, puede hacerle un margen. Mami, yo le dije a mami a la profe. No importa, programa. Profe, le quiero decir una cosa. Dígame. Yo le estoy pintando el margen con azul y verde, como la tierra. Ya, me parece muy bien. En el libro o en una hoja. En el cuaderno, papito. En el cuaderno. En el, escuche, cierre la boquita. En el cuaderno estamos haciendo. Después de la carátula de segundo quimio. Después de la carátula de la unidad. Ahí tiene una hojita. Y usted ahí va a ser. Por favor. Y luego, usted a sí mismo. Ya puso el título acá arriba, ¿no es cierto? Porque solo es un margencito. Nada más. Un margencito. Cogió y dice. ¿Qué es la madre? Uno, dos, tres. Y pongo el título. De ahí cojo el cuento después del título. Uno, dos, tres, cuatro cuadros para abajo. ¿Y qué voy a poner? Yo ahora quiero ponerle una estrella. Ah, como es una flecha. Y voy a escribir lo que vamos a ver en este. ¿Qué vamos a ver? Formas. No haga nada todavía. Espérenme, por favor. Le estoy explicando. Formas favorables. Vamos a ver formas favorables para la cultura. Este tema vamos a ver nosotros. Formas favorables para la agricultura. Pero. Ahora no. Ay, no. Como la. La, 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 la. Pero vamos a ir. Cierra el micrófono, por favor. Mire. Esto vamos a ver nosotros. ¿Cómo vamos nosotros a encontrar formas agradables? Y de ahí sí. Como es solo un temita. Y nos sobra. Mire cuánto nos sobra. Mire. Nos sobra bastante. ¿No es cierto? Le dice. Ay, la profe me deja mucho espacio. Aquí, en esta partecita que a usted le sobra, como vamos a hablar de la agricultura, usted puede coger y dibujar. Yo le decía que vamos a dibujar, ¿qué? Acá abajo. El césped, el césped, el césped. Yo digo, voy a dibujar. No, profe, no, profe, que vamos a dibujar aquí el planeta. Si usted desea, dibújale el planeta. Pero estamos hablando de la agricultura. Entonces, no podemos. Yo le estoy dando la idea. Ah, dice, voy, vamos a ver los tipos. Yo le voy a dibujar un arbolito. Profes, solo tenemos que hacer eso. Sí, solo eso. Y vea. Tenemos que hacer el margen un cuadradito. O sea, he escribido más arriba. Ya. Mire. Vamos a ponerle otra vez. Es aquí. Formas. Profes, ¿qué tenemos que dibujar? Es que no le entiendo el dibujo. Ya le digo. ¿En qué cuaderno? ¿Cuaderno de ciencias? No sé quién pregunta cada rato. ¿En qué cuaderno? ¿En qué cuaderno? ¿Cuaderno de ciencias? Llea Montturales. ¿Cuaderno de ciencias? Yo no dije. No, no fue Llea. Ya, calladitos. Yo estoy aquí. Ya, calladitos, por favor. Formas favorables. ¿De qué? Para la agricultura. Una vez que usted ya hizo esto, ya copió con linda letra. Ahí sí dice. Ah, voy a hacer un arbolito. Voy a hacer plantitas. Me voy a imaginar qué otra cosa también podemos hacer. Miren, nosotros también podemos imaginarnos que aquí nosotros está sembrada nuestra plantita de ajín. Mi plantita está hermosa, ya mi plantita está grande. Está hermosa. Me salió siete plantitas. Y vea, usted puede decir, aquí están sembrados los ajíes. ¿A usted le gusta el ají? Sí me gusta, pero no así muy picante, sino así suave. Mi planta de ají le está dando plantas, así como esas florecitas, un color dulce. Ah, claro. Le está dando mi planta de ají. Imagínense probar un jalapeño. Guau, ese es fuerte. Ese sí es fuerte. Profe, yo vi un... Profe, mi papi y el papi Luis y todos los de mi familia, mi mamá y la Camila y yo, comemos ají picante, pero ella y mi ñaño comen ají picante. Y dijo el niño, saben comer. Uy, vean el ají picante. Mi profe sabe que los fréjoles míos ya las coseché. ¿Ya? ¡Qué bien! Sí, profe. Es que ya estaba la planta ya grande, entonces como mi abuelita también tiene plantas y cuando ya se están secando las hojas, ya tocan solo los frutos. Y si ya están grandes es que ya están o ya es hora de cosechar. Claro, y ya hice una menestra de fréjoles. A mí me salieron trece fréjoles. No, vea, vea la idea que yo le doy, pero usted vea. Facilito, ¿sí o no? Elían ya pudo entender lo que le quería decir, que haga su dibujito. ¿Cómo? Creo que sí medio medio, creo que se trata como que de un campo o de un parque, así, pero que no hay. Sí, de aquí puede ser el sol. Pero que no hay, no hay, no hay cuadros. Vea. Entonces, así tiene que quedarle su caracturita de contenidos programáticos. Vea, va a quedar bonito. Usted ya escribió el título, contenidos, escribió lo que vamos a ver. Y acá abajo usted le va a hacer algo sobre la agricultura. Un pleno, un campo. Si usted quiere, le hace árboles, le puede hacer sembrado frejolito, le puede hacer sembrado, como es el maíz, los choclitos. O también puede hacer, yo hice florcitas, porque vamos a ver cuál es el suelo favorable para sembrar. No se puede ir nosotros y decir, ay, yo tengo ahora este terreno, aquí voy a sembrar. Depende también del tipo de suelo. ¿Para qué? Para la agricultura. Eso vamos a ir viendo nosotros. Yo le hice así. ¿Ha hecho algún examen sorpreso alguna vez? Sí, profe. En la montaña hay muchas. Ya acabó. Ya, espéreme. Dice, muy bien, por ahí me dice. Ah, profe, ¿cómo podemos hacerle el campo en las montañitas? Claro. Profe, mi casa está en una montaña y en una montañita hay mucho espacio de, así de plantitas, de árboles. Qué chévere, vea, imagínese, y usted le va a hacer así bien bonito. Y dice, ah, Dios, profe, por mi casa hay una tierra muy útil para nosotros poder sembrar, para nosotros, para la agricultura. Profe, yo voy a hacer como que me quedó mucho espacio, voy a hacer por arriba unos dibujitos y por abajo agricultura. Exacto, ya. Profe. Mande. Yo vi en YouTube que había en México una sopa picante. Ya. Y de ahí, en YouTube compró esa sopa picante y de ahí cogió todos los, y de ahí en ese mismo local cogió todos los ajís, todo, y de ahí se comió eso con la sopa picante. No ve, es que ya en México sí les gusta bastante comer con picante, todo lo que es picante. Pero sí, en México comen picante. Profe, mejor, mejor dicho, todo es picante ahí. Exacto, muy bien. Hasta el piso es picante. Como aquí en Quito no es casi nunca. Hasta el piso. Como aquí no hay picante. Ahora sí quiero ver el que ya terminó. No, pero comparte, comparte, comparte la ultimita. Levanta la manito el que ya terminó. Alguien me dijo. Comparte la ultimita, profe. El Mati me dijo, yo ya terminé. Hágame ver, Mati, por favor. ¿Cómo le quedó? A ver, hágame ver, Mati. ¿Cómo se puede compartir? Ya, espérame un ratito. Quiero ver al Mati que me dijo, yo ya terminé, profe. A ver, Rodríguez, ya terminé. Vea la sopa picante. Vea. A ver, Mati, Sofi. Ponga Mati. Ya. Bien. Ya. El Mati. Vea. Ya, muy bien. La Sofi y Mati, muy bien. Vea. La sopa, Isabel, ya terminó. Mire, mire, Mati y la Sofi tienen aquí el organismo de los temas que vamos a ver. Y acá al lado tenemos los contenidos programas. Muy bien. Gracias. Muy bien. Profe, compártelo. La ultimita. Profe, ¿está viendo mi dibujo? Ya terminó. Ahora sí, mire. Entonces ya está listo nuestro cuaderno para trabajar.